El Gremio de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua se pronunció ante la demanda por injurias y calumnias que tres trabajadoras de la Alcaldía Orteguista de Irrama interpusieron en contra de la periodista y jefa de prensa de Radio La Costeñísima en Bluefields, Calúa Salazar. Pessin, en su pronunciamiento, manifiesta su preocupación de que este caso sea instrumentalizado para continuar la campaña de asedio y persecución política en contra de Radio La Costeñísima, la cual se ha intensificado en los últimos meses. Ante ello, expresa su solidaridad con Salazar y asegura que la acompañará en todo el proceso. La periodista señalada informó que a las 9.15 de la mañana del 12 de agosto le llegó la citatoria por parte del Poder Judicial para que se presente el próximo viernes 14, a la audiencia inicial y, además, en el documento ya le nombraron una abogada defensora identificada como Marisol Cuadratablada. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, afirmó en su intervención en los medios oficialistas que su administración, a través de la ministra de Salud, Marta Reyes, participó en un encuentro donde se abordó el acceso a la vacuna contra el COVID-19 que desarrolló la Federación Rusa y que el régimen de Daniel Ortega no solo está interesado en adquirirla, sino también en fabricarla desde la planta Mechnikov. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha asegurado desconocer sobre la eficacia y seguridad de esa vacuna. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, en su comparecencia semanal, informó que en Nicaragua se ha registrado una caída del 28 por ciento en las importaciones de productos tradicionales, como efecto de las dos crisis que atraviesa el país, la sociopolítica, que inició en abril de 2018 y la sanitaria, producto de la pandemia del COVID-19. El representante del empresariado calificó esa caída como significativa y señaló que ese porcentaje es superior al mismo periodo del año anterior, que fue del 21 por ciento. El titular del COSEP además dejó en espera de conocer cuál será su decisión en cuanto a una nueva postulación como presidente del sector privado empresarial de Nicaragua. Aguerri había establecido que su decisión la daría a conocer en la primera semana de agosto, pero esta vez apostó por mantener la expectativa, porque mencionó que aún está analizando los escenarios. Aguerri se le cuestiona por eternizarse desde hace más de una década como el máximo representante de la Cámara Empresarial. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.